Hola, para todos los que no me conozcan, mi nombre es Carlos, soy filmmaker, piloto de drones de fotografía y vídeo y ahora también de FPV y os voy a explicar las diferencias que he encontrado al pasarme del DJI Mavic Air a drones de FPV, drones de carreras, dentro de un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero es el precio. El DJI Mavic Air podemos encontrarlo entre 700-800€ con las 3 baterías, aunque también podemos encontrarlo de segunda mano por unos 500-600€. Un drone de FPV como este podemos encontrarlo, lo que es solo el drone, por 230€ aproximadamente. Pero claro, luego tenemos que añadir las baterías, las palas, las gafas, el mando. Mi presupuesto para este drone han sido unos 500€ en total, contando con el mando y las gafas, ya que son un mando y unas gafas bastante sencillas, bastante baratas. Los drones de fotografía y vídeo como el DJI Mavic Air están diseñados para un uso más comercial, son drones que prácticamente vuelan solo. Se conecta el móvil al mando por medio de una aplicación y desde ahí vas viendo desde la pantalla del móvil todo lo que el drone ve. Si pierdes señal, vuelve el solo al punto de origen de donde lo has despegado. Puedes configurarlo para que te siga. Y tiene una cámara que graba hasta 4K en 30 fotogramas por segundo, lo que lo hace un drone bastante completo. Un drone de FPV te transmite la señal en primera persona. Se maneja con un mando y unas gafas que ves a tiempo real todo lo que ve el drone por esta cámara. Esta señal la transmite en analógico, por lo que es bastante mala la calidad que tenemos en la cámara, por lo que si queremos grabar vídeos cinemáticos necesitaremos acoplarle una cámara. Yo uso la GoPro, la GoPro Hero 7, entonces esto lo encarece un poco todo. Si lo que queremos es grabar vídeos cinemáticos con el drone de carreras, se necesita una cámara. Porque esta cámara, ya os digo que vemos algo como esto. Así que contando que la GoPro vale unos 350€, deja más o menos al mismo precio un drone de carreras que un DJI. Más o menos todo lo que te puedes gastar para tener un drone de estos es lo que vale uno de estos solo. Hoy en día ya hay transmisores de vídeo para FPV que se transmiten en digital, a unas gafas digitales. Bueno, que la transmisión es digital. Son muy caras. Las gafas solo te cuestan 400€. Con la cámara el transmisor de vídeo cuesta todo casi 800€. Para empezar, en este tipo de drones ya os digo yo que no hace falta meter tanto dinero. Con un drone de fotografía y vídeo podemos conseguir tomas, digamos, más cinemáticas. Pero estamos limitados a las típicas tomas de recto, atrás, girar, rotar, subir, bajar. Ya está. Con un drone de FPV podemos hacer cualquier movimiento que se nos ocurra. Pero también os digo que si le pillas el tranquillo a mover la cámara puedes conseguir tomas muy creativas. Las baterías del DJI Magikair duran unos 15-20 minutos. Así que recomiendo tener más de una porque te dejará bastante tirado. En cambio, las del FPV duran unos 5-7 minutos. Así que recomiendo tener más de 3 porque si no también te dejará bastante tirado. Yo tengo... Ahora mismo tengo 8 baterías y cuando salgo a grabar me acabo las 8. Mi especialidad y lo que más me gusta es grabar vídeos de paisajes o vídeos de deportes extremos en los que sale gente pilotando bicis, coches, motos. Y cuando le coges el tranquillo a este tipo de drones es mucho más fácil seguir a gente, grabar cualquier cosa que se te ocurra. Pero ya os aconsejo que si vais a meteros en esto hagáis muchas horas de simulador porque son muy difíciles de llevar comparado a estos drones que pilotan solos. Así que en mi opinión, si eres un filmmaker que quiere conseguir tomas aéreas de sus viajes, deportes o incluso un vídeo comercial, el DJI es tu drone. Más que nada por lo fácil que es de transportar, lo poco que ocupa, lo pequeño que es. En cambio, si queremos complicarnos un poco más la vida a cambio de vivir una experiencia más bonita y que te suban las pulsaciones con solo grabar una toma, lo tuyo es el FPV. Así que nada, esto es todo. Os dejo enlaces en la descripción a todo lo que he nombrado y nos vemos en el próximo vídeo en el que voy a explicar todo lo que llevo en mi mochila, todo lo que llevo en mi mochila de viaje, todas las cámaras, estabilizadores, todo lo que llevo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!